Ya se acabó aquel capítulo que un día construimos los dos Se terminó aquel libreto de ilusiones y de historias de amor De historias de amor Qué tonto fui al entregar mi corazón a una actriz como tú Y descubrí mi parlamento era de idiota y no de principio azul, de principio azul Yo no te dije que vinieras a jugar con mi cariño Yo no te dije que volvieras a tratarme como un niño Si es preciso da la vuelta, ahí está la puerta abierta Cada vez que tú vuelvas tendrás la misma respuesta Ya no creo en tu papel de princesa Yo ya no vuelvo a cometer el mismo error Se acabó tu novela Ya se cerró la producción de novelitas y decenas de amor Ya culminó la temporada de intrigas y de celos de amor Y la verdad Todas las cosas que pasaron las dejé en el ayer Ya te corté Tu personaje ya salió No estás al aire No estás al aire mi amor Yo no te dije que vinieras a jugar con mi cariño No te dije que volvieras a tratarme como un niño Si es preciso da la vuelta Ahí está la puerta abierta Cada vez que tú vuelvas Tendrás la misma respuesta Ya no creo en tu papel de princesa Yo ya no vuelvo a cometer el mismo error Se acabó tu novela Yo no te dije que vinieras a jugar con mi cariño No te dije que volvieras a tratarme como un niño Si es preciso da la vuelta Ahí está la puerta abierta Cada vez que tú vuelvas Tendrás la misma respuesta Ya no creo en tu papel de princesa Yo ya no vuelvo a cometer el mismo error Se acabó tu novela Y también lo verás Hoy en el tiempo No te dije que así No te dije que volvieras a explorar